Estamos con un inmueble ahí en el apuntamiento malo de la jurisdicción de Ventanilla. Luego de haber hecho una paciente de distancia al lugar, pudimos tener concreto que esta persona, Héctor Saúl Díaz Claro, estaría ahí en esa vivienda. Dentro de esta captura, ¿la orden es por la muerte de Joel Villanueva o hay otros casos? Porque veo que forma parte de una organización criminal denominada Los Sanguinarios de Huacho. Ya, eso en su momento cuando hicieron el atestado en Huacho, casualmente llegaron a establecer que las seis personas, cuatro de los varones, dos féminas, eran Los Sanguinarios de Huacho. Entonces así es que sale la orden de captura por ese hecho y también tenía una orden de captura por delito contra la familia, omisión y asistencia familiar, solicitado por el tercer jurado de Huacho. Correcto, entonces, bueno, son varios delitos porque veo aquí que incluso ha intervenido el personal del Departamento de Investigación Criminal y Tráfico de Armas, Municiones y Explosivos. ¿También está metido en este asunto? No, nosotros a primera instancia teníamos la información que este grupo estaría armado. Es así por el cual este Departamento de Investigación de Tráfico de Armas procedió a hacer este trabajo. pensando que de repente teníamos algún indicativo que esté en el tráfico de armas, pero bueno, no hemos encontrado nada de esas evidencias, solamente nos vamos con las ofensas que tiene las dos requisitorias, ¿no? La captura de Héctor Seúl Díaz Claro, de 28 años de edad, requisitoriado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Esto se ha registrado en el asentamiento humano José Olaya Balandra, en Ventanilla. ¿Dónde se encuentra en estos momentos? Él, este, ya ha sido puesto a disposición de registroias en la avenida Canadá, para que sea trasladado por las registroias, en este caso, a Huacho. Ya en su momento la unidad especializada hará el traslado respectivo. ¡Tiempo real! Ok, entonces, ¿se viene realizando todas las diligencias preliminares y se va a trasladar a Huacho hoy, en las próximas horas, y ya esto será la próxima semana? Eso está en las próximas horas, que lo hará la división de registroias de la Policía Nacional. Al momento de su captura, el sujeto Héctor Seúl fue intervenido con armas, ¿en qué circunstancias se dio? Bueno, él ha sido intervenido en su inmueble, como le dije, vivía en el asentamiento humano José Olaya, de la jurisdicción de Ventanilla. No se le ha encontrado ninguna, ningún arma, ¿no? Recuerdo el reporte del parte policial de la unidad de intervinientes. Ok, bueno, este señor era, había sido miembro también de la Policía Nacional del Perú. Bueno, de alguna manera es importante que la Policía, pues, actúe con firmeza, ¿no? Aún así hayan sido, pues, este, miembros de esta organización. Ya al cruzar la línea de la justicia, bueno, se convierten ya en criminales. Así es, la Policía Nacional viene, en este caso, fortaleciendo la institución. Acá no hay, no hay situación de, este, falso compañerismo en el tema de que nosotros tenemos que proteger a alguien, ¿no? Hay un hecho evidente donde este señor ha cometido un delito. Ahí está la captura que se ha realizado el día de hoy, y el cual va a ser puesto a disposición de la autoridad competente. Y pague, ¿no?, la condena correspondiente por el delito que, este, su oficial, este policía en su momento ha cometido. El hecho que haya sido suboficial de tercera, ¿agrava su situación? No estamos, el tema es, ya el delito está dado, definitivamente es un funcionario policial. Definitivamente en este tema esto lo vengan a nivel judicial. Lógico, por ser funcionario policial, ahí la responsabilidad external le corresponde, ¿no? Bueno, ok, eh, coronel Vicente Tiburcio, muchas gracias por esta comunicación y vamos a estar al tanto de cómo se desarrollan las diligencias. Mire, desde el 6 de abril del 2014, la familia, los amigos y muchos huachanos están esperando a la justicia, pues, logre capturar a todos los involucrados en la muerte de nuestro colega Joel Villanueva. Desde aquí, este, mi saludo a todo el pueblo huachano, a todos los que escuchan la emisora. Decirle que tengan siempre la confianza en la Policía Nacional, quien a través del sector interior, del Ministerio del Interior, se ha creado un programa de recompensa. Tal es el caso que, este, señor Héctor Saúl Díaz Claros, de 28 años, estaba en el, estaba, eh, figurando como dentro de las recompensas que, que tenía que dar para la captura de esta, de esta persona. ¿Tiempo real? Ah, ok, está dentro del programa de los más buscados. Sí. Entonces, es muy seguro que las otras personas, también pronto, serán capturados. Prácticamente, está, eh, esto de los más buscados en la recompensa, está dando un acierto, eh, notorio, ¿no? Creo que ustedes mismos lo están viendo. Hay muchos capturados que ya se están realizando y están poniendo a disposición de la, de la autoridad judicial competente. ¿Cuánto era el precio por la captura de Héctor Seúl Díaz Claros? Dentro del programa está por quince mil soles. Ajá. Ok. Coronel, muchas gracias y felicitaciones por este trabajo que vienen realizando, buscando, pues, eh, que la justicia finalmente capture a todos estos, eh, sujetos. Muchas gracias. Un saludo a todo el pueblo huachano, decirle que siempre confíen en su Policía Nacional, y estaremos realizando todos los trabajos, eh, ameriten con el esfuerzo que siempre ha realizado en la Policía Nacional de Perú.